En el primer parto atendí cuando tenía 15 años, yo. Yo me casé de 14 años, me fui para el volcán y una cuñada mía estaba embarazada y mientras le fueron a hacer la señora, pero yo estaba querida que yo no sabía, entonces mientras la fueron a hacer, ya me dice mi suegra, Miriam, Joaquina sigue así con los dolores, digo sí, pero todavía no se mejora, hace un rato se mejora, pero sí, ya está, y ya yo tenía todo, ya preparaba ahí, porque yo vivía a la par de ellas, y entonces ya cuando la vi que estaba floreando duro, de cada cinco minutos un dolor, y ya llegué, tenía siete centímetros de hidratación, ¿verdad? Ya usted sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Usted qué le hizo un tacto? Siempre le hacía el tacto, me puse guantes y le hice el tacto, y entonces sí. Ok, pero digamos, era la primera vez, ¿quién le había enseñado a usted? El doctor, porque yo desde 11 años hasta 13 años trabajé con un doctor, el doctor Romero en Juanviñas, porque él venía a ver los peones de Lindo, ¿verdad? Y no había nada, ni estaba el hospital de Turrialba, entonces yo trabajaba con él, ya me dice, mi tía tiene que ir a trabajar con el doctor, yo le dije, y ella me dice, sí, sí, me gusta mucho esa chiquilla, mejor mandámela, era ya un señor, ya mayor, ¿verdad? Muy buena persona, me quería como que, no quería que me casara, ¿sí? Y fue donde me salió esa atarantada, el esposo mío, y ya me casé, y entonces ya me fui para el volcán, y ya esa cuñada mía, se le vino el parto, y entonces yo tuve que atenderlo, de 15 años yo, y ya le reventé la fuente y todo eso, y ya nació la arquitectura, y ya, se mejoró, y le di, ya le, le he medido los deditos, y corté el ombligo, lo, lo, lo quemé, y le puse aceite de camima, ¿verdad? que ese es el que tengo, de ponerse yo, y siempre le doy una tomita de, ¿cómo se llama eso? de, a mí se me olvidó ya, ¿cómo se llama eso? No, no se me olvida, de, se parece, se parece la manzanilla, es, la, la, la quecha, la, eso que yo les doy, altamisa, altamisa es una gran cosa para un parto, oye, es una gran cosa, eso está probado, y eso, ahí lo tengo yo en los libros, en, en un cuaderno que tengo de, de medicinas, ¿verdad? Para muchas cosas, la altamisa, para el corazón, para dilatar, y todo eso, y ya le di, y dijo, ahí tú se mejoró, y ya lo que la curé, y ya cuando llegó la, la muchacha, la empírica, y decía, pero, ¿para qué me fueron a hacer, si, si, si ella es, es una ascética? y yo decía, ay, pues, si, mi nombre, si hay, estaría, ligerito, pues, le empié la cama, la arreglé a ella, la acomodé bien, le acomodé las, la, el viernes, y acomodé la, la matriz bien acomodadita porque eso también hay que tener un poquito de conocimiento verdad cuando se mejoran yo ya por mejorarse el niño lo pongo le pongo un pañito una cosita porque viene de una parte que viene caliente el niño en los hospitales ni mierda y lo hacen como le está la gana no yo trabajo muy muy distinto y de eso es que ellos se enojan conmigo porque les digo bueno ustedes no saben nada y eso es la dilatación de la tripa del ombligo muchas parteras no lo saben eso oye no la saben ellas y ellos cortan el ombligo y no están sabiendo que aquella sangre está pasando para el niño cuando no palpita ya la tripa es porque ya ha pasado entonces ya uno tiene la defensa de cortarle el ombligo de amarrar el ombligo al niño y cortarle la tripa verdad no no se le pierde absolutamente nada de la sangre que el niño está recibiendo verdad porque esa sangre tiene que recibir el niño para que tenga la sangre completa el niño cuando nace y esa sangre en las maternidades por eso yo aquel día tuve una discuta con con un doctor que dice no pero es que no ningún no entonces ustedes no están sabiendo las cosas cuando les hace falta la sangre le digo que que corren y lo meten a la incubadora y todo eso le digo eso es la sangre que le hace falta al niño le digo no es no es sol ni nada de eso le digo no es la sangre que le quitan medio porque aquella placenta tiene que quedar escurrida le digo y muchos no no me llama un doctorcito muy bonito me gustó mucho y me dice doña y de dónde sabe usted tanto digo porque mi abuelita no nos enseñó mi abuelita era naturalista mi mamá naturalista y yo salí con el mismo huesito verdad ese agüesito pero bien pero me ha valido porque tengo mucha amistad tengo muchas 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 cosas desde de que me valen la pena a mí y mi abuelita también mi mamá si me enseñó a mí muchas cosas verdad porque eso de la sangre ella desde principio me dice bueno si ustedes ya ya estamos ya yo veía los doctores ahí y a veces se mejoraba y el doctor me decía venga negra recibe este chiquito usted ya ya usted sabe todo eso ve ya yo iba adelantada por eso yo me hice cargo de esa cuñada mía y después seguía y si si dormía dos noches yo por por semana era mucho porque él iba a traer un chiquito a uno una chiquita al otro y ya me agarraban ahí en el volcán y ella ya no salían ni a cartago ni ni a turrialba ni a nada de eso y entonces ya de ahí empecé yo a a hacer partera y ya entonces ya me me fui aquí a turrialba ahí trabajé como nueve años en el ministerio de salud y yo venía de platanillo ahí y tenía a la una de la tarde de trabajo hasta las cuatro de la tarde estaba ahí revisando las que iban a parís y el doctor me decía venga vea cómo está esto venga vea cómo está este otro objeto venga vea si ella le dice así y así está bien y ahí salí que un curso muy bueno ahí tengo novio los papelillos que tengo ahí no sé ni bien hay nada ahí tenía los entonces a los médicos y así le enseñaron mucho no a mí los médicos no me enseñaron nada no es yo hice todo con el doctor romero un señor mayor pero esa eso eso sí era que tenía pensamiento de las cosas y me decía negra esto no lo haga así porque no 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 es conveniente hágalo así y como me lo decía él vacía todo me salía bien y lo que sabía y ya tenía mucha experiencia porque él estaba muy ya mayorito verdad que tenía como bueno cálculo yo de 50 a 60 años ya estaba más allá pero el doctor él venía de del más del hospital más viejo cuál era cuál es el el san juan de dios así yo todo eso lo hice y seguí y seguí sacando cursos y ya saqué uno ahí en el ministerio de salud y después seguir sacando y iba así aparte no le digo ese es de allá de eso sí parece y ahí ese me enseñó mucho a mí también pero no le enseñé yo más a él porque él no sabía muchas cosas que yo sabía y esas cosas que usted sabía qué se las había enseñado el doctor este ese doctor viejo y mamá verdad porque yo había veces salía con ella a ver partos porque ella me llevaba pero estaba yo como de nueve años muy jovencita pero ya yo 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 era muy inteligente en ese sentido verdad ahora estoy como tonta verdad pero no no tanto su abuelo su abuela parte a la parte a la parte a su madre también mamá también su bisabuela ni la conocí no se sabe porque mi abuelita tenía allá de donde son ustedes allá tenía los familiares y ya se vino para costa rica y entonces de ello nosotros no conocimos la familia de el resto de la familia no se conoció porque cree usted que todas eran o sea que hizo que todas fuesen parte de las de ahí porque de ahí porque mi abuelita salía con llevaba a mi mamá he hecho una señorita también para que le ayudara verdad porque como en el otro día no no había sólo los hospitales en san josé y sólo es sólo parteras entonces la abuelita era una mujer muy inteligente y muy partera porque era lo mejor que había en santo domingo de heredia mi abuela rafael a rafael arroyo rafael arroyo a sofeifa y salió mi mamá mi mamá era muy experta en eso verdad y fui saliendo yo ya quedé yo ya se murió ella y quedé yo en eso y yo le pido a ella cuando yo voy cojo el maletín mamá voy para tal parte parece que me dice si vaya que Dios te acompañe ella me acompaña a mí donde quiera y nunca oiga en dos mil dos mil doscientas ocho mujeres que he visto óigalo piense usted eso nunca se me ha muerto una mujer a mí y le pido al señor encarecidamente le pido a él que no me haga eso conmigo chiquitos y recibidos muchos muertos verdad que tal vez he llegado y ya sería pasado la hora de la y hay mujeres muy pendejas que se les pasa la hora y no paren por no hacer fuerza ni nada de eso verdad hay mujeres inútil para eso hay mujeres que no es el chiquito que tiene la culpa sino es la mujer mi señor eso lo tengo yo por eso yo les digo no si ustedes son mujeres valientas paran en la casa si son mujeres pendejas vayan al hospital ahí las abren como hay de ser y les cortan la cachimba y ahí tiene que ser en cambio uno no yo tengo hay mujeres en el campo que son mujeres en realidad siete o ocho chiquillos les he traído ahí y me dice ay doña mirández guardi usted se me muera que hago yo le digo no voy a ser eterna le digo y eso si es muy cierto verdad y que vamos a hacer aquí en digamos usted sabe muchas cosas demasiado que va a pasar con todo eso y ahí que ella no quiere ninguna aceptarme lo que yo les digo de mis hijas nadie ay ay si yo quisiera que una de ellas pero ya ya están casadas ya parieron ya tienen los hijos grandes ya ellas no hacen la manera de hacer eso ellas dicen no nosotros no que vamos a ser tan desasiadas como usted me dicen que de sangre de caca de orines de todo eso ay no 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 y uno llega de viejas cochiras ay no no de un guardi dicen que se las tiran mucho esas cabronas mías y yo no yo soy muy humilde yo llego a una casa pobre y yo me pongo a fijarme que tal vez aquella mujer pare en una estera y pobrecitos aquellos chiquitos acostados en el suelo mire es que le le parte a uno un poquito el alma verdad y entonces no no ya se mejora ya doñita voy a irme con usted déjala no señor déjeme a ese chiquito y quédese usted con su esposita ay chineándola y cuidándola que decía y ahí se queda los chiquitos y ahí sí nada porque de ahí es terrible una bueno esa que tengo allá en la Carid la conoce usted a esa a una enfermera o a una partera a Rebeca hablas no Rebeca es partera si si Rebeca tienes otra enfermera en la Carid en la Carid en el centro a esa se llama Calvo Calvo no importa pero a ella que le estás enseñando o qué no ella está allá ella sacó mucho a mí porque ella está allá en la Carid ella ve partos ella se llama ella yo creo Liana Liana Calvo Leyva Calvo Leyva es que ¿sabes lo que me preocupa a mí? sí que todo lo que usted sabe sí que me vaya yo y que no les enseñe ¿verdad? exactamente eso es lo que yo a ellos les he dicho ¿sí? ¿estás a revisar o no? ¿ah? si quieres te levantas y todo no, no es que ya ya pagué ahí los rígoles y ya están ¿de qué se reí este? es bastante guapa ¿verdad? oiga ¿y hasta luego estaba a bailar y todo eso? me encantaba pero mamá no nos dejaba ¿pero acaso había salones ni nada de eso cuando yo estaba jovencita tontico no había salones ni nada yo no conozco un teatro decime vos eso barbaridad yo no conozco un teatro ¿y el cine? no le digo que nada allá en Juan Míñez había matinee de las 2 a las 3 de la tarde y había ese mamá nos mandaba a Marina a Betty y a mí a matinee y teníamos que salir sus escuchadas para la casa un día vamos al teatro a ver este documental ¿te parece? yo conozco el teatro nacional porque ahora después de viaje he ido ah bueno ya conocí así el teatro nacional me llevó un yerno mío ajá mire usted conoce le digo no no sí conozco para no ir la pista verdad porque allá cuando estaba allá en el hospital sin pared me decía vamos doña Miriam vamos esta noche al teatro y me decía el doctor si usted va mañana amanece con mucho sueño doctor yo creo que si usted como que quién sabe qué piensa que soy yo si yo todo lo hago mañana mejor que no vaya Miriam porque amanece con sueño y queda mañana tenemos unos exámenes fue puta y mierda de exámenes me decía él era para que no hubiera usted sabe pero pero tan bueno y todavía él me manda así ¿cuál es el parto que usted más recuerda? uno que seguramente recuerda muchos pero de los 1200 puede que haya alguno que que dices escucha ese parto fue demasiado bonito casi todos eran bonitos pero de ahí hay partos un poquito un poquito que lo ponen a uno con un parto que venga de pie papito un parto que venga de nalgas y los he traído así y me dicen los dos y cómo haces le digo ah ahí está le digo ustedes no hacen un parto así como lo he hecho yo le digo en el campo le digo le hago el examen a la señora y ya veo que viene de pie o que viene de fondillo y entonces mire le digo me pongo yo a esto ¿cómo haces? y ya me puse a hacerle a darle instrucciones a un doctor ¿verdad? una empírica de campo le digo yo que soy una campesina y dándole pero nosotros somos aprendizos nosotros tenemos que ir a aprender dice y ustedes naturalistas ya lo traen en el cerebro eso me dijo un doctor ¿verdad? entonces bueno me calmé un poquito porque iría y cierto ya uno los taloncitos son los que vienen ¿verdad? cuando uno ya le hace el examen a la señora y ya uno ve que no es cabeza que no que no que ya son nalguitas ya uno ve que las cuestiones las nalgas son suavecitas ¿verdad? y ya uno ve el culito como como viene así el huesito del rabito y ya digo yo este este parto viene un poco dificultoso pero no y ya viene saliendo los pesitos saliendo y saliendo salen los pesitos ahí y ya y ya le digo a la señora puge un poquito más duro un poquito más duro un poquito más duro y ya pero la cabeza todo sale ¿verdad? voy a acomodando un codito acomodando el otro y ya va saliendo los gruesos de la cabeza los gruesos del cuerpo pero papito la cabecita que ya se une el útero ¿verdad? y ahí es donde entonces uno yo meto la mano del guante bien encogida vaginal por debajo del chiquito así y hago unos fracitos y ajá meto ese dedito en la boquita el chiquito y lo bajo así y un doctor míreme la que él hace ese mi mierda el doctor se queda y va rajando para que yo se lo dije no, no, no y dice ay y así sale y así es como tiene que salir y si es de nalga lo mismo le digo porque la cabeza se reduce un poquito el útero se cierra inmediatamente ay cómo hacer pues y muchos doctores todos todos aconjados ahí de lo que yo les cuento oigan y he hecho más de un y el chiquito que nace de pie es muy dichoso usted sabe ¿y eso por qué? ahí trae ahí ahí trae una gran dicha un chiquito de eso trae el chiquito el chiquito se queda sentado en el vientre de la madre porque la madre no se ha asomado no se ha dado a un tratamiento de doctor ni de eso ve ahí es donde la mujer también tiene la culpa ¿verdad? porque la mujer tiene que hacer a ver en los nueve meses los primeros meses no no es más si están con achaques pero ya ya de cuatro meses en adelante ya la mujer tiene que que ver cómo está el niño cómo está si tiene movimiento el niño si no tiene los chiquitos sí a los a los dos meses o al mes y medio ya están en movimiento las chiquitas hasta los tres meses o los cuatro meses empiezan a moverse ¿verdad? es que todo eso tiene uno que mire y muchos doctores eso no lo saben y me dicen no, no, no vos sos vos sos un bicho malo le digo no, no un bicho malo no es que yo soy ágil para mis cosas le digo y ve no se me ha muerto ninguna mujer nunca y que he traído y catorce pares de gemelos usted sabe he traído y ya las gemelas que he traído ya les he traído chiquitos también ¿ah? ahí me dicen no es que mami dice que usted tiene que verme ahora le digo ya pues si usted se porta bien como es su mamá de valienta y yo la voy a ver y usted no me trajo abuela usted me trajo que me trae los chiquitos a mí entonces yo tengo que ir a ver ya le trae a esa gemelilla que se casó ya le traje un chiquito ¿ves? eso es lo que yo digo uno tiene que hacer pues ahorita ya yo ¿cuál fue tu último parto? ¿el último parto de mí o de...? ¿qué usted hizo? de... ahora hace hace como como cuatro o cinco meses que se vino una nica a coger café hay a a a a a los cafetales aquí en Linta Vista pero estaban en un ¿cómo se llama? donde llegan a coger café ¿qué bueno ahí? sí a una parte que ahí les hacen ellos hacen la comida y ya se así y todo pero ahí ahí tiene en un ¿cómo se llama? yo sé bueno a un campamento ¿verdad? a un campamento grande ahí ahí tienen los cuartos y todo eso y ya vino el dueño de ¿de ahí? el que manda el cafetal el dueño del cafetal no pero el administrador ¿verdad? y ya me dice llegó ahí como a las nueve de la noche un carro y dice pues Walter mami ahí la están buscando y ya llego y dice ay doña mire ¿qué tal? bien usted mire vengo a llevármela me dice ¿por qué vos? ¿por qué él es de ahí chitaría? me dice ¿por qué vos? dice no es que hay una una muchacha ahí una nica dice que están para regalarle dice por esa cita ahí está sola y todo dice entonces vengo a llevármela a usted entonces ya le digo voy a tener que ir y ya me traje el maletín y me fui y ya lo veía ella estaba en un cuartico así pero ahí tiene una cama aquí otra así otra así y así ¿verdad? para que se cuesten los hombres uno encima de otro ahí y ella de primero y tres carajos de ahí para arriba y yo llegué y a mí no me gustó eso ¿verdad? porque y ahí estaba una cocinita ahí que tiquiquiquiquiqu ahí tiene y le digo al muchacho mira ¿cuál es el que está viendo esta muchacha? ¿cuál es el esposo de ella? y me dice ¿soy yo? y le digo bueno apeme esos tres que están ahí y dice que son primos hermanos le digo que sean hermanos le digo apémelos le digo porque si están ahí yo no yo no atiendo a ella ¿verdad? como y una muchachita de trece años ella y ya se apearon los muchachos sí le digo vayan y si están por allí le digo apenas ya se desocupe ella le digo ya vuelven otra vez ustedes a las camitas ¿verdad? porque uno tiene que ser un poquito decente y hablarles así porque ya había treinta nicas ahí y lo podían ahí y violar a uno eso es desgracioso y ya de veras ahí siguió y ya vi la muchacha y dice sí es que estoy muy enferma y yo toda pálida y todo así le metí dos inyecciones de de alimento ¿verdad? y ya le digo bueno ahora tica usted se pone ahí le di un poquito de de altamisa con un poquito de agua tibia y se lo tomó y ya empezó a faltar y ya que va se venían los dolores muy despacio entonces le metí una inyección para los dolores que siga un poquito más de tritina revuelto con con alimento ¿verdad? y entonces ya empezó ya coronada chiquita y dije yo era la cosa ya reventé la la presión la ¿cómo se llama? la fuente ¿ah? la fuente la placenta sí la placenta sí no reventé sí ya paré un poquillo de ya empecé ya y faltando un cuarto para las doce le traje la chiquita chiquita así negritica no más pero es una rata y ya ya la arreglé y ya la acomodé a ella y la limpie bien limpiecita me estuve una hora ahí después yo siempre estoy una hora ¿verdad? por un hemorragio por algo para estar yo pendiente de dejar las listicas ahí y ya me viene iba saliendo así yo por el por un sacuancillo así y estaba un viejillo así con una ventana así yo con todo lo vi corto así así dice ay pues no está muy mal dice la la partera como para pasar en la noche y le digo al chofer mire hijueputa sácame de aquí ligero estos hijueputa me van a me van a brotar a mí dice no no dice hay 32 ese fue el que me dijo y no y ya ese fue el último parto que he hecho no he vuelto a ver algún día un día vino ahí pero era en Pacuara allá abajo le digo no no díganle que la saquen que manden a ser la ambulancia y que la saquen yo no voy porque yo estaba muy enferma ¿verdad? y cuando me cogen mareos de la presión no puedo y entonces no me animo ¿verdad? ah bueno sí el último parto lo hice cuatro meses y tenía 90 años 91 pero ya iba en 91 ¿verdad? pero no 90 mejor sí pues estaba cumpliendo los 90 ¿sí? no la felicidad mía más si es un chiquito me pongo contentísima yo me pongo adoptiva y le pido al señor que me dé aquella fuerza de voluntad que me da siempre al recibir un niño usted ve a las mujeres como me adoran a mí las que les traigo los chiquitos dice ay doña Miriam es que usted yo les hago chocolate les hago café les hago lo que quieran comer hasta me pongo a moler a darles tortillas y que uno en el hospital no dicen que ahí si pasa la hora de comida pasa la hora de nada les dan no usted sabe con ese huecón que queda uno ¿ah? uno queda con cabrón entonces yo un chocolatito siempre les digo tengan cacao en la casa tengan lechita tengan así la gente que puede para adentro hay gente y tienen ya el cuarto del chiquito con un viaje de cochinadas de esos peluches y todo eso y aquella ya la punita y todo hay otras gentes que no entonces yo no les cobro ni un cinco ya me dicen doña Miriam cuánto le debo mire no no entonces tranquilito ese hay que dito usted con su señora cuide la chilela y deme un chiquito yo me voy con el chiquito y me traigo un chiquito y más bien recojo así alguna cosa y veo que está muy que se lleve aquella persona lo que me gusta así así es como así es como vivo yo dando dando para un lado y dando para el otro dice vos te vas a morir es solo estar pidiéndole a las muchachas ropa y me traen ropa y yo les las mando a los cholos y a la gente esa es la felicidad mía dar la felicidad mía es estar tranquila dios cualquiera que llegue llegan los cholos a beber café y a hacerles agua dulce y ahí los pongo ahí que duerman y ellos traen maletas pelotas de de banano y pelotas de de pijibay y hacen chiche en la noche y beben ahí y ellos hacen ahí se le van digo aquí está el tubo para que revuelvan esa mierda que hacen y está y dice cinco madre y me hacen mucho caso a mí feliz de la vida vivo yo así es que yo vivo tranquila de eso es que mi felicidad será que por eso es que dios me tiene así es que he pasado malas noches en cantidad con tantas familias que tuve verdad y tal vez se iba así panzona a traerme un chiquillo y todo eso no le digo que ese uber fui a ver una primeriza como a las tres de la tarde ya le traje el chiquito y me vine por un portrero para arriba iba sola pero vivía en platanillo abajo y nosotros vivíamos en san antonio arriba y entonces ya me vine por el portrero y dice si quiere la voy a dejar digo no 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 estoy muy panzona y no 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 yo voy poquito a poco ahí porque ustedes como es tan grande usted trepa muy ligero y que va me abogo bueno ya me vine poquito a poco llegué como a las me vine como a las tres de allá llegué como a las cuatro pero ya cuando llegué ya llegué con dolorcillos tengo 19 hijos hijos míos 76 nietos 49 bisnietos y 5 cacaranietos sí señor eso es lo que tengo ahí tengo una nieta mía que es la que lleva la cuenta ah sí así sí es que es es que es es un poquito usted era para el 25 o para el día de la madre o para el día de para la semana santa que comen y que todo y vienen ahí abuelita tal cosa el otro abuelito a todos abuelita y abuelita a mí no me dicen nada aunque sea abuelito no abuelita pero todos solo abuelita y abuelita pero seguro que se te confunden ya conoces a todos ah sí a todos y ahí sí casi todos los nietos los traje en este mundo a todas las a las noeras mías a todas ya no iban al hospital ni nada de eso yo era la que les traiba a todos porque háblame del hospital ¿qué pasa en los hospitales? es que en los hospitales pasa que son muy demasiado las que hay hay personas que son muy dejadas y no hacen las cosas como tienen que ser la verdad como esas aprendizas de ahora ponen una muchacha aprendiza tal vez nunca ha visto un parto ni nada de eso y se ponen ahí a hacer trabajar una mujer a la fuerza y camine usted y camine para acá y camine para allá no no y tal vez que ya aquella mujer se va a mejorar y no están viendo como está el útero de alterado ni nada de eso es que eso es lo que tiene que ser tiene que ver y ahí hay veces me dicen ay que usted era la mía esa muchacha que me estaba viendo a mí que ya yo sentía que el chiquito me iba y no no y si yo tuve que tenerlo en el carro y dice porque ella dice no todavía no se mejora usted y ella dice ya estaba coronando el chiquito cuando ya ella decía que está y tuvo que parir en el carro porque la muchacha le dijo que no que todavía no tenía y era que que estaba con una aprendiza no así no tiene que ser la partera entre más vieja tiene que tener más experiencia en muchas cosas oígalo en muchísimas cosas es como y me dice y cuando se te queda de los trocitos ahí muero mucho y me dice cuando se te queda una placenta adentro solo es nada para mí y cómo haces le digo por qué cómo haces le digo y ahí la distraigo yo le digo yo y cómo haces le digo vea yo le doy media hora a la placenta para que salga verdad y si no sale a la media hora entonces me pongo el guante con bastante aceite y me meto las manos este anillo no tiene que estar ahí yo me lo quito y me la meto así me voy por la tripa del ombligo cuando llego en la trompa de rey entonces me pongo así la pongo bien puestica en la mano y la voy bajando yo no maltrato a una mujer no ahora voy bajando poquitico a poco bajando bajando y así es como la saco vea yo he sacado placentas con con uñas que llaman verdad que se quedan pegadas hay placentas con uñas que tiene que operar la mujer yo no lo opero yo tengo yo hago la manera que eso no es cualquier no es cualquier partera la que lo hace y yo lo he hecho papito yo lo he hecho oídelo por eso yo digo no hombre vea esta Marilín me iba a llevar a mí para allá me dice vea aquí este chunchi es para que usted vea no es para que usted venga a partear para que usted asesore como doce muchachas que tengo que enseñarlas y ellos no me dejaron dice estamos sin papá nos vamos a quedar sin mamá a necesidad de que no usted no tiene necesidad de eso no me dejaron ellos los hijos no me dejaron y yo les dije si déjeme ¿a dónde querías ir? ¿ah? ¿a dónde querías ir? pues allá a San Ramón de Palmares donde está Marilín ahí con 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 esa clínica que tiene y y Rebeca ellas son como hermanas Marilín y Rebeca y no me dejaron y yo yo decía ay qué rico para irme allá y todo eso sí 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 allá me tenía un departamento no le digo especialmente para mí y así todo preparado todo 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 y no es la ilusión más grande de uno más que uno es madre y uno uno madre uno ha hecho las cosas como como una madre de veras porque fue el amor más grande ay que de una madre ah que en realidad que sea madre ¿verdad? mira a mí me pedían a mí cuando se murió mi marido me pedían mis chiquitos los menores este que está aquí y Daisy les digo ustedes creen que yo soy que una perra a regalar mis hijos no si no tengo voy a una orilla de la calle y ahí estoy con ellos les digo no y supe este guante que tengo aquí era el chiquito más pequeño me quedaron siete pequeños que parecía una caja de cubos ¿qué quiere papito? ¿qué quiere? ¿qué es? ¿a beber agua? ¿ah? sí ¿va a llover otra vez? él es que me está avisando que va a llover sí ah bueno ¿dónde está mi chiquito? ¿dónde está? ¿eh? ya se ya se quedó es que ahorita llueve porque ya vino a decirme que ya venía y fue el separado en el papayo o o en el sí y ya me pega tres o cuatro chiflidos y y hasta que le hable yo él me deja de pitar así es un pájaro que tengo siempre viene así él me avisa cuando va a llover una lora una una ardilla me la trajeron pequeñita ¿verdad? ay Dios mío y se me salió de la jaula y vino ay yo la cogí otra vez se me volvió a salir y no quiso ya metese y ya anda y ella viene y ahí venía ahí a la ventana mía ahí ya que puedo ahí el papayo otra vez ahorita está la tienda otra vez no se fue ahí está ahí está ahí está en el papayo ¿pero qué animal es? es un pájaro grande es un pájaro grande para lloverlo para que le vaya tengo que hacerla aunque esté como esté pero digamos para usted ¿qué pasa con la muerte? ¿qué es eso? la muerte es la muerte que el patito de Dios le manda a uno la muerte y ya tiene que eso ¿qué hace uno? no puedo decir aguardes un momentico porque no nada de aguardarse ni nada de eso vengas y punto la muerte uno la aguarda todos los días por eso yo digo yo una muchacha que podía estar haciendo las cosas ya porque ya ya no yo no ya muchas cosas no yo tengo que como en el día vengan después de las 6 de la tarde no admito aquí a nadie porque yo después de las 6 de la tarde yo no puedo poner reyección ni nada de eso porque ya no ya no detecten de los ojos míos ya no es como cuando los tenía bueno verdad yo me pongo los anteojos y yo con los anteojos sí pero en la noche no me gusta porque puedo poner una inyección mal eso es otra cosa oígalo eso es otra cosa que aquí vino la que manda al hospital de Turrialba a ver cómo inyectaba yo yo he tenido cosas que pasar aquí también cosas de de farmacia y de todo oígalo porque estos pendejos de aquí del puesto de salud vino una muchacha con con una enfermedad en los pulmones verdad una crónica completamente mal mal y no quisieron ponerle las inyecciones que le mandaba el seguro verdad y entonces vino dos enfermeros que estaban ahí y dice doña Miriam nosotros no ponemos nosotros no nos vamos a complicar de una enfermedad por ponerle a esa señora mire a mí me cogió una cosa tan fea que yo digo que ingrato ustedes ustedes son humanos verdad les digo pero no tienen aquel amor digo para el cristiano así los dije que me importa me dice porque doña Miriam porque si ustedes no le ponen esas inyecciones le digo aquí está esta vieja le digo que se las va a poner yo no espero le digo de que tatica Dios me mande una enfermedad así porque así y entonces el señor se fue para el seguro verdad y dice los enfermeros no no quisieron ponerme y ahí venía la señora con un trapito y así había que ponerle una inyección de 10 centímetros era así la inyección yo no tenía jeringa desechable siempre tengo de esas de vidrio verdad porque de esas me gusta mucho lavarla así bien con agua caliente y tenerlas bien hervidas y todas esas y bien desinfestadas bueno le puse una inyección yo vaya y traigala yo se la pongo le digo no le ruegue más a esos muchachos por decirte el señor y dice bueno doña amiga de eso es que nuestro señor jesucristo ve la conciencia de uno mamito y ya le puse inyección ya se fue la señora que vivía allí él se fue para Turrial a ponerla la demanda que ellos no querían ponerla y eran como 40 inyecciones que había que ponerle la señora y así grandototos y ya ¿qué hizo? a que los manda ellos a todos y quien la esposa le llegó doña Miriam doña Miriam estaba yo ahí en esta casa vieja y ya ya llegó llegó el carro del seguro ya se está acostumbrada y ya llegó ella oye mire cómo está bien usted usted está inyectando a esa que pero ella le puso un nombre ¿verdad? que él dice ella es que se dañan del pulmón pero ¿cómo le dice? sí le dice y le digo sí señora yo soy y ¿cómo usted le puso esa inyección? pues vamos al cuarto le digo y se la pongo y la acosté a ella y arreglé la inyección como yo arreglo yo no me llego de atarantar ni a nada de eso yo hago las cosas como yo las he hecho todo el tiempo para no tener atrasos de ninguna cosa y entonces mire como ya está garubando vea lo que es ese pájaro vea él siempre me viene a gritar tres cuatro o cinco veces cuando ya viene el agua él me avisa vea y ¿quién le está diciendo a ese pájaro que venga avísame yo no le estoy llamando ni nada de eso lo que es el señor común ¿verdad? por si yo tengo ropa afuera o algo el segundo porque dice pobrecita la vieja voy a oiga y Diosito te ayuda con los partos Diosito te ayuda con los partos Dios él es el que va conmigo él es todo él es el que va conmigo y me dice el doctor ¿a quién llamas vos cuando te ves en una dificultad en el en el campo? digo ¿a quién voy a llamar? si el señor va conmigo le digo yo desde que salgo le digo señor ya yo me despido del cuarto y ya le pido ahí porque yo tengo el santísimo todo el tiempo velando ¿verdad? y los santos usted no ha ido a mi cuarto ahora se lo enseño para que le den ganas de vomitar y ya me dice el doctor ¿y a quién llamas vos? al señor porque él va conmigo y él todo me lo da a mí porque yo llevo esa fe tan grande en él y yo me sueño con él y todo así 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 trabajo yo y entonces allá le puse la inyección a la enferma y así le digo usted si le he puesto mal usted me lo dice le digo no me ande le digo con paquetes de nada le digo porque a mí me gusta le digo la persona le digo que sea legal conmigo le digo así como soy yo está perfectamente doña Miriam así es como se pone esa inyección así es que la dejo a usted responsable de aquí de este hogar para que solo usted tenga el derecho de inyectar y me dice los dos enfermeros ellos no quisieron yo sigo y curé la señor la curé y el señor usted viera él me agarraba y me besaba ya sí sí ya sé yo ya sí ya ya llovió ya llovió ya sí sí necio él dice él 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 se ríe las payasadas que que ahí está qué necio eso es como un higüirro grande sí está ahí sin medicina o hay seguro está ahí la seguro está ahí o allí ya ya necio ya ya no for no hay no hay no hay no hay no hay no hay cosas así, cuando yo cuando viene un par de gemelos que ya veo que son dos ya me pongo yo a Fer que si se me atrasa que si viene uno de pie y el otro de cabeza y por dicha digo Señor véame en la dificultad que me tiene y es usted no me deje, no me abandone yo converso con él y si es en la noche para acostarme yo ya platica Dios, ya me voy a acostar ya me voy a, duerme conmigo ya me levanto, me despierto a las tres ya también hablo con él yo me levanto tranquila yo tengo la Santísima Trinidad ahí velando todo el tiempo usted es católico o no? más o menos yo creo en Dios pero así como en católico no? no, eso es malo usted debiera de firmarse más a nuestro Señor hoy es un día que hoy viene hoy viene hoy viene la muchacha que me manda el Padre la hostia sagrada ah si y el Padre viene a confesarme a mi aquí todo no, usted viera pero usted que pecados puede tener exactamente yo así le digo dice usted no tiene pecados de nada yo hombre desde que se murió mi marido nadie me toca a mi ni nada de eso yo le doy un par de abrazos ah, pero es porque uno uno de amor de que uno quiere las personas de que le queda a uno aquella satisfacción tan grande no por interés de nada ni ninguna cosa de la persona verdad usted viera yo llego al banco y ahí me hacen ruedas le digo que vean como están las filas que vean ah, usted nunca viene aquí todos nosotros se lo hacemos no, no, siéntese quedita usted se quedita pues se nos salve y así y usted viera porque los del banco vienen aquí ellos hacen aguadurra y cogen y beben y yo ¿ese hago otra cosa? sí, sí, sí hago otra cosa yo tengo unas amistades grandisísimas voy acá mire digamos de los partos sí sí síguese con sus partos ¿qué es lo que más le gusta a usted del parto? no, de ahí es que lo que me gusta es salir el niño cuando yo vengo y no se mejoran ay, Santís ve como ya llovió ya duro ve y ve como le dije no sea necio va y se ya, ya se fue el pájaro ¿verdad? ese pájaro ese vea yo salgo ahí y si yo veo tres zopilotes ahí digo yo hoy tengo una suerte grande grande y así es y si aquellos zopilotes no se arriman allá a la mata de de ¿cómo es que se llama? de Poró no estoy tranquila yo y así es yo tengo cosas así que que me vienen así platica a Dios eso es el Señor porque hay veces yo soy solitica aquí viene una persona doña Miriam pongame una yesocita sí mamita ven doña Miriam que tengo un dolor aquí en el estómago venga pasó al de estómago mira todo lo que toco se me cura gracias al Señor y a la Virgen Santísima toda persona que yo toque todo hay una vino con ahí con él es quebrantada se bajó de una grada grandisísima y se le torció el rabo el huesito casi se le quiebra pero no se le quiebra y yo se lo compuse y usted viera que muchacha más contenta dice yo fui al México fui al Calderón fui al oso y nada me conoce que los doctores eso no lo saben él una indigestión no la sacan ni sacándola porque ellos no saben una quebradura tampoco un arete ya no se ni que preguntarle no ya 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 que me puede preguntar más lo que más me gustó fue lo del pájaro ¿por qué? usted no me ve el pajarito ah si que ya el tito siempre viene ya cuando va a venir agua mire dicen ellos mami ay mami es como sabia mami no no es que soy sabia nada es que yo no sé por qué tengo esas cosas así usted sabe ese pájaro todo el tiempo él viene él me avisa tres cuatro chiflidos me pega y ya digo sí entonces ya me pongo a meter la ropa y hacer yo y de veras ya cuando empiezan las garúas ahora qué necio ya vino otra vez ya le dije sí necio ya ya se fue y si uno les dice así alguna persona dice oh viejame mentirosa oh vieja esto a mí me gusta la legalidad oiga pero de dónde te viene eso entonces qué bien pues de ahí saber ese es el señor que lo manda uno ahí no ve todo lo que siembro todo se me da todo muy bueno y todo eso es que es que yo estoy con tática Dios me dice el padre aquí el cuarto suyo no le da entrar el piso y que no puede entrar aquí digo si ese malo por qué va a entrar aquí si yo soy una persona católica y bueno sí sí es cierto dice sí al mismo padre dice doña mía usted es feliz de la vida con esa edad que tiene y usted que tiene esa tranquilidad ese gusto para las personas ese amor le digo ah que tengo amor ¿sabe por qué? porque el que tiene amor está el Dios con uno ¿verdad? el que no tiene amor está amargado así yo digo que hay veces vienen las hijas mías ay que tal cosa que solo llorar y todo eso ni les hago nada usted que ya pero por qué yo me voy a poner a eso le digo yo no lloro por nada le digo no tengo por qué llorar le digo no le digo ni por alegría ni por tristeza ni nada le digo tática Dios no me da eso a mí le digo eso y es que si es muy cierto oiga yo no soy una mujer atormentada de eso si debo que se guarden las personas que yo debo si no tengo plata pues que cuando me viene la plata también estoy tranquila eso es lo que tática Dios le detiene a uno que le iba a decir usted ha visto como ahora hay partelas así como Rebeca gente joven si si pero esa gente joven no tiene la experiencia que uno la tiene verdad hay mujeres que se me vienen y después se me vienen con esas hemorragias tan grandes y entonces yo tengo tengo que sostenerle esa hemorragia verdad entonces con que se la sostengo yo me voy a la cocina hago un jarro bien espeso de café tinto verdad y le echo un poquito de azúcar y tomen y ya empieza la mujer ahí y bien voy y le acomodo bien la matriz y le vuelvo le pongo un trapo en la vagina y usted se que dice que le compongo bien la matriz la mujer y en el hospital hay que hay que esperar otra vez que tiene esto que tiene los renal le ponen peor como ahora ¿dónde ha visto usted que una mujer apenas empieza el niño coronal le hacen la cesárea le hacen el piquete ¿para qué? para que inmediatamente se venga la criatura no cada cosa tiene su cosa la hora de nacer y la hora de morir son dos cosas exactamente el otro día nadie hacía una cesárea nadie hacía un piquete yo en los años que tengo yo no he hecho un piquete oiganlo y se me ha mejorado todas esas mujeres oigan y mujeres que en realidad pobrecitas delgaditas enfermas y todo eso pero tatica dios lo había uno con ojos de misericordia en cambio en las clínicas en las clínicas yo no sé por qué no son las empíricas pero en los hospitales en las maternidades hacen muchas cosas que no tienen que hacer un chiquito no cayó la tenían así y porque no estaba la enfermera y ahí la mujer se mejoró la tenían ahí con las le meten una pata en una noche y ahí y no pudo sostener el chiquito el chiquito cayó cuando llegó la enfermera la que le estaba viendo el chiquito estaba en el suelo con la tripa ahí reventada y todo eso y el chiquito estaba muerto se sabe lo que es caer de un chiquito que viene tiernitico y que por que no tiene el cuidado verdad ella viendo que tenía esa señora ahí para qué se fue no había necesidad ahí tenía que estar ella pero qué es lo que falla en los hospitales ah por eso exactamente pero qué cosa es lo que falla la gente porque hay hay unas hay unas mujeres que por estar babillando que por estar conversando con un doctor que por estar haciendo algunas cosas no están viendo aquella placenta aquella persona que está en cuidos de eso la mujer desde que entra ya a los a los dolores ya son fuertes y a uno tiene que no despegarse de ellas porque de un momento a otro aquello baja no es que eso es lo que yo yo digo yo me estoy tres cuatro horas con las mujeres ay usted sí que tiene hay otro otro dorcito sí sí ha dado dorcito y barrera tática dios sabe hasta cuando viene el niño no le digo que el nacer y el nacer y el morir es cosa que tática dios lo deja a uno acuérdese de otras cosas para que me pregunte para decirle yo yo le digo lo que sea usted mi pensamiento está que vuela no creas dice un cartel mami vos pensás mejor las cosas que yo que estoy tan joven me digo sí porque usted no tiene experiencia como la tengo yo ¿verdad? le digo oiga pero usted al principio tampoco tenía experiencia ¿no? cuando ya la tenía mucho ¿sabe por qué? porque yo había trabajado mucho con el doctor y después mi mamá nos ponía en la noche a decir mire tal cosa ustedes se casan un día y ustedes así tal cosa ustedes la otra ustedes tal cosa ustedes tengan que tener mucho cuidado con el esposo que cuidarlo mucho que cuidarlo si está enfermo ¿y de los partos qué cosa te enseñó ella? ella me enseñaba si ustedes van a tener un chiquito ustedes tienen que cuidarse en los primeros meses ustedes que una cosa que si les dan los achaques y todo eso ya ustedes saben que comer fruticas y hacer cosas así y estar uno fuerte para aguantar las cosas y eso sí es cierto la mujer entre más débil está más achaque le coge usted sabe eso ¿no? la mujer tiene que estar un poquito fuerte para los chiquillos mire los primeros ese primero nació de once libras usted sabe y en la casa ese viejo que estaba ahí 11 libras nació en un panzono yo sé y ahí el primero y lo tiré en la casa y mi mamá fue la que me vio y el otro segundo mamá y el otro tercero mamá y el cuarto también mamá ella me trajo cuatro hijos de sus mayores que tengo pero no sabiendo que eran 19 los que me faltaban y usted sabe que en el primer parto uno sabe cuántos hijos Diosito le va a dar a uno ahí están los nuditos solo en el primer parto el primer parto vienen los nudos en la en la triple ombligo y eso no lo sabe esto ahora se me está saliendo diciendo usted no sabía usted no sabía eso ¿verdad? pero ¿a dónde vienen? ¿ah? ¿a dónde vienen? la matriz la triple ombligo viene pegada de la de la placenta al 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 estómago del niño ¿verdad? usted lo sabe eso o no no ha visto un parto ¿sí? ah bueno como usted si usted hubiera sabido entonces usted agarra el parto de su señora ¿verdad? usted agarra el el la triple ombligo y ahí ahí viene vea cada nudito así cada nudito es un hijo de uno eso está 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 ya aprobado que eso es así ¿y eso por qué? porque así es ¿ah? y el indígena eso es lo que el indígena es una persona muy inteligente usted sabe ¿ya le enseñó cosas? también sí enseña cosas y todo eso sí yo tengo una comadre mía que es muy buena para hacer así el el este ¿cómo es que se llama? el que los manda a ellos el ¿eh? huepucha y este se llama que los llevan allá al cementerio el que los manda el sacerdote sí es como el sacerdote porque allá donde está él ahí está el cementerio de los indígenas ¿verdad? usted lo sabe bien el indígena los tienen en las montañas regados ¿verdad? porque ahí ese es el gusto de ellos vivir en montaña ¿verdad? y cuando se mueren entonces ellos no lo envuelven en ropa los envuelven en hoja ¿verdad? entonces los los tapen en hojas de 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 eso de de montaña y los envuelven y y y hacen un una cama de 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 regla y ahí los montan ya muertos y se los llevan y ahí los echa así envueltos en hojas así se dice que ropa no o porque en ropa que ellos nacen de endonos y allá los entierran el otro día me contaba esa comadre mía que les les llevaban todo las dependencias de ellos ¿verdad? con mollitas y cosas y todo lo de ellos ahí se los sentaba ahora no ahora dijeron que que habían dicho que no ahora solo el cuerpo de ellos hacen una pila de piedras y ahí los acomodan el suque el suque es de ellos el suque de ellos que los mandan ¿verdad? ese es el suque así es y ella usted viera que a mí estos dos tenía estos dos muchachos que tomaban mucho este que estaba sentado aquí y otro uber tomaban demasiado y ella el señor me mandó dos poquitos así de agua dale a ellos y les di y dejaron la tomadera eso es lo que yo digo ellos tienen un contacto será con el señor o quien sabe que es lo que tiene dice comadre aquí mando esto decir que esto dar al muchacho darles en un fresco de un fresco de natural le decía si yo pues eché sin decirles ah no ellos ya no toman ni nada pero yo cuida que los cree pero yo no fui fue el suque el suque o quien el suque o quien el suque me lo mandó es que ella es la sobrina de él verdad y fue comadre es comadre mía porque yo le llevé la hija a ella y le llevé a la hija del chiquito y a ella también a bautizar no le digo que yo me meto en eso también de su maternidad usted viera como soy yo ¿entonces les quitó el vicio? les quitó el vicio sí ¿y usted les ha contado? no, no, no ellos los otros hijos sí saben verdad pero ellos no ¿y eran buenos hasta tomar? demasiado este muchacho llegaba a la una y a la dos de la mañana a la casa ¿y qué? ¿de la noche a la mañana dejó de tomar? sí de la noche a la mañana ¿eh? no tenía ni color ni sabor ni nada el poquito así y como Dios que esté en los cielos ella me lo mandó un fresco en lo caliente nada ¿verdad? que les hiciera y le hice un fresco a cada uno les di café eh les di un fresco con lo que con un sábado les di y les digo no tienen no tienes usted dice no hombre venimos ahí deme a mí ese y yo anda y yo me puse y le eché a uno y primero le eché a este y no primero a aquel y aquel ya dejó de tomar viste mamá que me dejó dejé tomar Diosito usted pedirle tanto a la Virgen y yo le pedí mucho a la Virgen la Virgen de los Ángeles y todo eso pero no no fue él fue el suque porque uno tiene que ser consciente que fue el poquito y curame a ellos dos que eran los que tomaban ah no yo los suques tienen cosas ella ella esa comadre mía me hace me hace muchas cosas que a mí me extraña a mí me extraña muchas cosas que ellas hacen y digo ¿por qué hacen tal cosa? no porque así estamos acostumbrados nosotros